¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya queremos fasting! ¡Ya queremos fasting! ¡Ya queremos fasting! ¡Vamos a ser un buen día! ¡Ya queremos fasting! ¡Ya queremos fasting! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡En dos! ¡Nueve! 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 ¡Doce! ¡Resorce! ¡Muy quince! ¡Muy quince! ¿Cuál quieres morder, el azul, el blanco o el...? ¡Que lo morder! ¡Que lo morder! ¿Es que se me morderá? ¡Que lo morderá! 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 ¡Dale, Me Pocón, Alex! ¡Alex, tú te listo! ¡Mélicita! ¡Suscríbete!